Hola amigos, les habla Moni Evidente y estos son los horóscopos para mis amigos de Virgo, que es la familia. El Virgo es el más limpio, es el pulcro del Zodíaco. Te sale la carta de las de copas, el Espíritu Santo. Para mis amigos de Virgo, que va a ser un día muy espiritual, te está diciendo que Dios va a estar contigo en todos los sentidos, que le reces a la gente que ya está con Dios, familiares tuyos, o que le reces a las ánimas del purgatorio para que les pidas algo y te va a abrir completamente todo, todos los caminos para empezar a progresar. Si estás en un trámite legal, que es el momento de hacerlo, que te va a salir victorioso. Tu número de la suerte va a ser el 09 y el 28. También te recomienda que te pongas ropa blanca o de colores claros para traer más abundancia que el amor. Te va a estar tocando la puerta, Virgo. Dios me los bendiga. Acuérdense, oigan, 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 no, no, todavía no. Denle like, manita para arriba, manita para arriba. Así, ay, me encanta como le hacen con la manita para arriba. Like, like. Pues no sé para qué, pues a los YouTube, ahí en el canal YouTube, Moni, entre más like tengas, más te queremos. Pues no sé, pues a mí todo el mundo me quiere, así que manita para arriba. Los quiere, Moni Vidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!